Fíganme, pues voy a salir a entrenar, agarro el celular, veo 20 llamadas pérdidas de Rommel y yo, Dios mío. Bueno, no eran 20, pero sí tenía llamadas pérdidas de él y ya nos pusimos de acuerdo y Roana se va a reunir. Fíganme, pues ya se terminó el video con... Pero no lo voy a dejar de grabar para que vean en close-up sus choninos rojos. Allá ya van a tener algo también, ¿no? Ay, no se vieron. ¿Aquí es con chino? Sí, claro. Claro que no. En exatlón tenías unos azules, todos te los vieron, o sea, nada más... Ah, pero mi traje de baño. No, tus calzones, los de la mala suerte. Ay, qué siento, se me hubiera olvidado. Si me ponía esos, perdíamos, por eso me los dejé de poner. Exactamente. Solo cuando queríamos que alguien fuera a la nominación, me los ponía para que perdiéramos. Vean, vean. Ya se vieron. Son rojos. Ay, qué payaso. Bueno, o sea, voltea justo cuando se quita su playera en sexy. Bueno, ya terminamos el video que va a estar en el canal de Rommel. Rommelio, para aquellos que vieron exatlón. Próximamente, próximamente. Exacto, Rommel va a avisar cuándo. Ahorita está promocionando su video del 2018, así que vayan a su canal y véanlo. Y, pues ya, soy un fracaso para ser clavadista. Que, él es un fracaso para ser gimnasta. Y, muy pronto lo van a ver. Estuvo chusco. Y les vamos a dar también, este, algunos ejercicios para que se pongan súper, súper fitness. Para Semana Santa. See ya.